Hola como estan chicos, estamos aqui con un nuevo video y esta vez traemos Geometry Dash al canal chicos Y volviendo con los juegos antiguos, ya subimos la vez pasada Surge Simulator Ahora vamos a subir Geometry Dash chicos, este juego si me trae nostalgia brother Porque este juego lo jugaba en la escuela cuando estaba con mis amigos ahí en el recreo Me podia jugar este juego y era increible tío, era increible, es que me va a traer nostalgia esto Pues ayer por la noche estuve pasando los niveles, ayer me descargué Geometry Dash Estuve pasando, pasé los primeros niveles que son los mas fáciles Y me quedé en Base After Base, que no lo pude pasar Así que el día de hoy vamos a pasar Base After Base y vamos a ver hasta donde podemos llegar Ah, otra cosa mas chicos, la música que van a escuchar acá en el video No va a ser de Geometry Dash, porque Geometry Dash te mete un copyright Y no me va a dejar subir este video Así que lo que voy a hacer es poner la música de un amigo, de El Arroz Ese tipo es un capo haciendo música y pues me ha prestado su música para poder ponerlo en este video chicos Así que de verdad agradezcanselo, si pueden ir a suscribirse y escuchar su música es increible Ese tipo es que la rompe tío, la rompe con su puta música tío, es increible Bueno ya, vamos a entrar con Base After Base Ok, espero no failear tío Bien, 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 bien No lo, no voy a failear Bien chicos, hagamos de cuenta que eso no paso Y volvamos a jugar Base After Base, ok Es que estamos faileando demasiado chicos, volvamos a hacerlo otra vez Me pongo nervioso con el grabo eh Este juego requiere bastante concentración brother Si no, estás concentrado a tomar por culo el juego eh Pero es hermoso este juego, sabes Te llena, a veces te llena de adrenalina tío, es que es increible este juego tío O sea, comienza tranquilo todo acá Y después te mete, uff, te mete de todo tío Te mete de todo lo que te jode la puta cabeza eh Muy bien, voy a concentrarme ok Si me callo es porque voy a estar concentrado chicos Esta vez quiero hacerlo Bien, bien, bien Este juego quiere bastante concentración Muy bien, ahora viene el avión Muy bien, este es un cohete digamos le ha sido O avión, yo digo avión tío, tomas por culo eh A ver, a ver La siguiente moneda, ok Lo vamos a hacer a la primera Lo vamos a hacer a la primera, muy bien Acá viene el hermoso del juego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, que hermoso brother Esto es lo más hermoso que he visto en mi fucking vida Oh my god ¿Lo puedo pasar? ¿El Rola lo pasará? No se sabe chicos Quédense hasta el final por favor Lo voy a pasar Lo voy a pasar, lo voy a pasar, lo voy a pasar Viene tres, oh my god Oh, oh, viene uno Oh, 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 oh Que hermoso tío, es que este juego Este juego es lo más hermoso que hay brother Uff, y la música de Sasuke brother Uff, la música de Sasuke es increíble Es lo mejor que existe tío Que de verdad Mira, yo me levanto y escucho su música Que es increíble esta música tío Es la moya tío, de verdad Bien chicos, acá viene Can't Let God Oh my god Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos con Can't Let God Ok, vamos Mierda Bien 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 No, era para esperar La caída brother La caída, la caída La caída Ok Bien Let's go Let's go Let's fucking go Oh Oh, ok Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Rola, por favor Rola, rola Concéntrate, concéntrate 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 Oh Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Lo estoy haciendo 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 Oh my god Oh my god Ok Ok El avión El avión El avión El avión El avión, el avión, el avión, el avión, ¡oh! Está hermosa la canción de Sasuke, brother ¿Qué quieres que te diga? Está hermosa la canción de Sasuke, brother El arroz Está hermosa su canción, brother, está hermosa su canción El arroz ¡No! ¡No! Ok, esta vez la hago, tío Esta vez la hago Ya está, ya, ya, ya me la aprendí, ya, ya me la aprendí, tío No voy a fallar de nuevo, eh No voy a fallar de nuevo Bien, 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 Rola Bien, 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 bien Cálmate, ¿ok? Cálmate Y concéntrate, Rola, por favor Concéntrate, Rola, concéntrate, concéntrate, concéntrate Concéntrate, concéntrate Este juego es concentración, tío Bien Bien, bien, Rola, bien Bien, Rola, bien, 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 muy bien, muy bien Good, good Ok, ok, ok Esa moneda no la puedo coger porque está complicadísima, pero bueno Vamos, vamos, vamos Bien, viene acá ahora, invertido Oh Oh Oh, no No Ok, acá viene lo complicado Acá viene lo chuto, brother Oh, oh Cogí, cogí la moneda sin querer Oh my God, oh my God Oh, 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 oh Oh my God Oh my God ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer, brother? ¿Qué acabo de hacer, hermano? No me acuerdo de eso, eh No me acuerdo de eso Lo hice sin pensar No 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 Esto va tan cerca No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si tú quieres que me lo pase Taimachine. Que está complicadísimo hermano. Hasta. Yo. Jamás en mi vida me lo he logrado pasar. Hasta Jomper llegué. Nunca jamás pude llegar a Taimachine. Y. Si tú quieres que pase Taimachine. Y que lo intente Cyclets. Y los demás niveles. Hasta Stepp. Puedes dejar un like. Y voy a estar entrenando estos niveles Para poder pasármelo con ustedes Ok, yo sufro Geometry Dash Una meta de 15 likes 15 likes y les traigo Geometry Dash, chicos La siguiente vez Así que ustedes tienen que poner 15 likes Y yo les traigo Geometry Dash, chicos Y pues, algo más que decir Acerca del arroz, chicos Ustedes pueden irse al canal del arroz Tiene su canal de YouTube, su canal de South Class Escuchen su música que es increíble, tío Es increíble su música, de verdad Y otra cosa más que añadir Voy a estar en Twitch Los días martes Los días jueves Y los días sábados En directo voy a estar transmitiendo una serie de Skype blog No sé, tal vez una hora de Skype blog No lo sé cuánto, pero estaré transmitiendo Skype blog en Twitch Así que puedes ir a seguirme a Twitch Y si estás viendo uno de mis videos por primera vez Te invito a que te suscribas a este canal Y formes parte de esta familia hermosa Que siempre está ahí, tío, de verdad Es increíble Y pues nada, muchas gracias a todos por los comentarios Por los likes, por todo, chicos Nos vemos hasta la próxima Y acá abajo en la descripción van a tener todo Twitch SoundCloud Y canal de YouTube del arroz, chicos Que es un puto amo, tío Toda la música ha sido de él Y muchas gracias Si el arroz está viendo esto Muchas gracias, tío De verdad, por tu música Y nada Me despido y conmigo se ve hasta la próxima Aaaaaaah ¡Aaah! 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 ¡Aaah!